Entre seis y ocho semanas estará privada de libertad la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo en Holanda, periodo establecido hasta que se realice la primera audiencia relevante de su proceso de extradición, según informó la Fiscalía de Rotterdam. Esto luego de ser anunciada su detención por parte de la policía holandesa este miércoles 13 de julio. Una vez culminado el proceso de extradición, el que no tiene un plazo establecido y dependerá de las gestiones que realiza el gobierno de Holanda y la Cancillería chilena, la exalcaldesa debería volver al país para cumplir su pena efectiva de cárcel de cinco años de un día por fraude al fisco. La detención de Rojo ha generado diversas reacciones en la población, y es que el caso de la exalcaldesa pone nuevamente de manifiesto el problema de la corrupción y robos en el mundo político. En este sentido, la sensación de impunidad ante delitos de esta connotación es alta entre la ciudadanía. Sobre este hecho se han referido diversas autoridades. Una de estas fue el diputado por la región José Miguel Castro. Quiere decir que la justicia llega no solamente en las fronteras de Chile, sino que también puede incluso hacerse presente en otras partes del mundo, y eso es muy bueno, le da credibilidad al sistema de nuestro país. Y obviamente hay que ponerle más ahínco, más el ojo a las fronteras, más ahínco, más importancia a lo que hacen los fiscales con respecto a tener las cautelares necesarias para que nunca más vuelva a pasar eso. A mí, por un lado, me alegra que se pueda cumplir lo que estableció la justicia, pero me da mucha pena también que la gente crea que la mayoría de aquellos que quieren ser servidores públicos pueden caer en nuestras prácticas. La mayoría no caemos en nuestras prácticas, la mayoría estamos para servir. Por parte del diputado Sebastián Videla, un aspecto importante es que la justicia aplique de la misma manera para todas las personas, independiente de que se trate de una exautoridad. Todas las autoridades en nuestro país debemos aceptar los dictámenes de la justicia y, por supuesto, someternos a estos debidos procesos. En este caso, la exalcaldesa lo debe hacer como cualquier ciudadano en nuestro país. Pero además, hay muchos políticos y muchas colusiones que se han dado en este último tiempo. Y la justicia también debe ser enfática en esto, en poder dar condenas altas para que no tengamos más corrupción y, por supuesto, más colusiones como se ha existido en este último tiempo y la ciudadanía, por supuesto, rechaza todo este tipo de actos. También se refirió al caso el senador Pedro Araya, quien llamó a acelerar el proceso de extradición. La exalcaldesa Karen Rojo fue condenada por la justicia chilena a cumplir una pena privativa de libertad. En este sentido, valoramos la cooperación internacional que se ha dado para lograr su captura y esperamos que el proceso de extradición se pueda cumplir a la brevedad de forma tal de que ella responda por sus hechos ante los tribunales chilenos. El caso de la exalcaldesa impactó a nivel nacional, primero tras la fuga y diversos cuestionamientos hacia el Ministerio Público y la Fiscalía Regional de Antofagasta y ahora con la sorpresiva detención de Rojo. Toda esta trama ha generado variadas reacciones e incluso ha sido utilizada por parte de entidades como Cernatur, institución que usó el caso para bromear en su Twitter. Ahora bien, respecto a cómo dieron con la exalcaldesa, según una entrevista difundida por el programa Mucho Gusto, fue el cineasta chileno José Enríquez quien durante sus vacaciones en Europa se topó con la exalcaldesa en una esquina de Ámsterdam, reconociéndola en la calle. En ese instante, el profesional decidió seguirla tomándole una fotografía, la que fue enviada a un amigo del joven vinculado al sector de medios de comunicación. Este encuentro, según Enríquez, ocurrió entre el martes y miércoles de la semana pasada. Ya en cuanto a la detención de Karen Rojo, si bien según la información inicial, la exalcaldesa habría sido detenida por la policía en Rotterdam, de acuerdo a lo publicado por un medio neerlandés que habría consultado a fiscales en Países Bajos, la exedil no fue encontrada en dicha ciudad, sino que en la villa de Ter Appel ubicada en la frontera con Alemania, en el extremo noreste del país, donde hay una instalación de la Cruz Roja para refugiados.